Evo Morales el día de hoy llegó hasta la población de Cala Cala en Potosí, a donde fue recibido pues por miles. Evo entró danzando y cantando junto al pueblo que lo quiere mucho. Hoy el pueblo pues cuantas, cuantos quisieran tener el respaldo que goza Evo Morales. Esto es gracias a su trabajo y a la humildad. Vamos a ver pasajes, pues como Evo Morales el día de hoy llegó hasta Cala Cala para participar del Jatun Nota en Potosí. Muy buenos días, un saludo cordial a toda la audiencia de Radio Causa Chuncó. A esta hora de la mañana ha arribado el presidente del Movimiento Socialismo, Evo Morales Saima, a la población de Cala Cala del norte de Potosí, donde va a ser partícipe de una actividad muy importante del Festival de Confoto, asimismo también donde se van a realizar actividades de exposición de artesanía y tejidos de esta región. De esta manera entonces los pobladores le reciben al líder del Movimiento Socialismo. ¡A la población de Cala Cala! ¡Saludos! 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 ¡Que vivan los años grandes! ¡Saludos! 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 Vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!